Música Para prevenir la aparición de conjuntivitis, te dejamos algunos consejos necesarios que debes tomar en cuenta. Toma medidas higiénicas, como lavarte las manos a menudo y evitar frotarte los ojos. No utilices toallas, almohadas, sábanas u otro tipo de objetos que hayan podido estar en contacto con la cara de personas infectadas. Trata de lavar estos objetos con frecuencia, sobre todo si convives con otras personas y procura no compartirlos. En caso que la afección se dé en un solo ojo, usa dos toallas distintas, una para cada ojo. Presenta atención al correcto mantenimiento de los lentes de contacto, con una buena higiene y sustituyéndolas cuando sea preciso. Si utilizas cosméticos y sufres conjuntivitis con frecuencia, puede que esté relacionado con algunos productos que te den alergia. Prueba a no maquillarte los ojos o cambia a otra marca. Si eres alérgico al polen, evita los ambientes con alta concentración de estas sustancias, como el campo, los parques y jardines. Y ponte gafas de sol para salir a la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!